Soy yo, que te sigo en alas del viento, soñando contigo. ¡Qué bonito! Si en medio del valle, en tardo se trueca tu andar animado, vacila tu planta, se pliega tu valle. Soy yo, dueña amada, que en no vistos lazos, de amor delirante, estrecho en mis corazones. Soy yo, quien te teje la alfombra flotida, que vuelve a tu cuerpo la fuerza y la vida. Soy yo, que te sigo en alas del viento, soñando contigo. Soy yo, que te sigo en alas del viento, soñando contigo.